Amiguitos, estamos viendo los juguetes y hay muchos descuentos. En Walmart. En Walmart. Sabían que en febrero y marzo son los meses que más descuentos tienen en Walmart. Nosotros mandemos juguetes a la pastelería, ¿verdad mi amor? Y en este mes se encuentran muchos descuentos, ¿verdad? Miren, por ejemplo, esta Barbie es el juguete chido. Que son las extras, en tres de normal están en $700, $800 pesos y ahorita están en $250. ¡Qué chido! ¿Qué te vas a llevar, Abril? Me emociona. Miren los pelis. Miren, miren, amiguitos, les tengo que enseñar uno. ¿Cuál? Miren. Yo lo llamé. ¡Greña, que reña! Oh, sí, está padrísimo, ¿verdad, Abril? ¿Te gustaría comprarlo? Pues, está chido, pero... No tengo tanto interés. No, no tengo tanto interés. Que lo baña y aparecen sus caritas todos bonitos. Mira, su casa es de $1,390 y está ahorita en $600 pesos. ¡Uh! Miren, ahí está de Shell. ¡Ay, está bien robada! ¿Cuánto estás robando? Miren, eso es lo que recortan. Un pollo de $588 que están ahorita en $215. ¡Está chido! ¡Mira! ¡Ay, está súper lindo! ¡Sí! ¡Ya nos vimos! ¡Mm, desde få prendalos! ¡Aw, sí! ¡Nos veo dulce! ¡ TWO MUJrón videos de nuestros amigos! ¡Sí! ¡Un beso! ¡To va conmtier las cueales! ¡Mi amor si las está古as! ¡No, eso ya está! ¡No, eso ya está! ¡Si anda es That ACHATIC! ¡Teces por vosotros! ¡Ah, którą trae las cueas necesitas! Un juguete para mamá y para mí, va a salir así como la película de... ¡Ehh, Brindale! ¡Ah, no va a ser una vestida! ¡Más técnicos! ¡Qué oso, México!